En la Keshe, este domingo 22 de febrero del 2015, 2-2-2, tenemos el KIN 220-2-2, que es el Sol Cristal. El Sol es el astro más cercano a nosotros, la energía que nos brinda vida en este sistema solar. En la Cosmovisión Maya, el Espíritu encarna a través de la energía solar. El Sol con sus haces de luz, nos brinda información que nos está transformando día a día. El Sol ilumina a todos por igual, el Sol ama incondicionalmente. Hoy es un día para amar incondicionalmente, sin condiciones. Eso no quiere decir que soportemos a los demás, nos podemos separar amorosamente, pero saber que cada quien tiene su camino. El tono 12 es el tono cristal, es el tono laca. Una vez que nos hemos, que hemos liberado todas esas energías que ya no nos eran buenas para nuestra evolución, todas esas energías que solamente frenaban creencias, personas, situaciones, modos de actuar, podemos cristalizar la forma. Es a través de esta cristalización que podemos cooperar con los demás, personas afines, cooperando para un bien mayor, al servicio del planeta. Hoy es un día para cooperar con los demás. Nos está guiando el humano. El humano es la sabiduría, es el libre albedrío. Tiene que ver con decisiones, qué decisiones tomamos. Las decisiones del pasado nos han puesto donde estamos ahora. Para que las cosas cambien tenemos que tomar diferentes decisiones. Entonces, siempre tenemos la opción de decidir, aunque a veces no lo creamos así. ¿Qué decisiones vamos a tomar en un futuro? Continuamos en la onda encantada de la luna. El tono 12 nos indica la cooperación, el cristalizar. ¿Cómo vamos a lograr el propósito, cristalizarlo y cooperando? Es a través del amor incondicional. Es a través del evitar crear juicios. Todo es como debe ser. Eso no quiere decir que aceptemos algunas conductas de algunas personas. Pero tenemos siempre, podemos decidir si quedarnos en la situación o separarnos amorosamente, no enojados. Este día, el sol cristal en el oráculo maya nos dice, Ajao te anima a que explores y vivas el amor incondicional. La mayoría de las personas amamos condicionadamente, es decir, un amor con expectativas y con juicios. El amor incondicional es aceptación y permiso. Al aceptar y dar permiso de que la gente sea como es. Entramos en un panorama más amplio de la condición humana. La aceptación y el permiso son esos sistemas abiertos, que permiten todas las experiencias y exploraciones de todo estado del ser. Concede permiso hoy, para que todo esté bien tal como es. Aprende a ser incondicional, especialmente contigo misma, contigo mismo. Este es un rasgo básico de Él, de la Hija Divina del Corazón del Uno. Ilumina el camino. Ilumínate primero. Coopera con los demás. Conoce las cualidades energéticas del día de tu nacimiento. Con tu carta natal maya, con enfoque terapéutico. Sincronízate con el universo y con tu esencia. No naves en contra de la corriente.